La semana pasada fue la mejor semana del S&P 500 durante este 2023. Sin embargo, esta semana el mercado ha consolidado sin moverse, sin tanta volatilidad. Ahora, eso es lo propio, eso es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Mañana habla Powell y el jueves también. Una expectativa importante. El mercado quiere saber qué va a decir. Así que en este video te voy a decir dos cosas. Primero, ¿cuáles son mis escenarios para hoy con todas las oportunidades de inversión, tanto en el S&P 500, el Nasdaq, criptomonedas, oro y el petróleo? Pero también te voy a decir cuál es mi expectativa para el mercado durante todo lo que tiene que ver con el cierre del año 2023. ¿Qué es lo que pienso que va a pasar con más alta probabilidad? Así que empezamos el análisis del día de hoy, 7 de noviembre del año 2023. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez. Así tal cual como aparece en mi canal, arroba Dani Pérez Trader. Es mi único usuario, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Next, en este caso. En Threads, en todos aparezco tal cual, sin ningún carácter adicional. Así que eso es importante. Además, quiero decirte que en YouTube quiero que veas la serie que estoy publicando sobre todo cómo se maneja el broker Interactive Broker, que es el que utilizo para manejar mis acciones, mi portafolio de acciones. Ahí hablo de cómo abrir una cuenta real, paso a paso, desde cero, cómo fondearla, cómo transferir los fondos a la cuenta, cómo comprar acciones. Mañana voy a publicar el video de cómo comprar acciones fraccionadas, que es decir, es cómo comprar acciones con muy poquito dinero. Por ejemplo, si tú quieres comprar Tesla o Meta, que está en 315 dólares y no tienes los 315, pero quieres comprar una fracción porque tienes, no sé, un billetito de 50 dólares y quieres meterlo a la acción de Tesla, puedes hacerlo. Y eso lo voy a explicar el día de mañana. Además, como los análisis siempre muy importantes, por ejemplo, cómo invertir en el SP500. Publiqué, gracias a ustedes que me pidieron esa información, publiqué mi conferencia, la que estuve dando en la Caracas Blockchain Week, esa invitación que me hicieron hace ya semana y media en Caracas. La grabamos y la compartimos con ustedes. Así que bueno, aquí tienen un montón de información, además de los días martes y jueves con el premercado del día. Pero bueno, vamos a empezar con varias cosas. Por ejemplo, el día de ayer subieron las tecnológicas. Fueron las que más o menos tuvieron, las que hicieron que tuviera el mercado a nivel general bastante flat, bastante plano, porque el resto de las acciones, con algunas excepciones como salud y algunas acciones defensivas, pudieron estar hacia la baja. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el mercado después de esa subida tan importante que tuvo la semana pasada, el mercado no siguió subiendo? Bueno, porque mañana a las 9 y cuarto de la mañana va a hablar Powell en Washington. De hecho, va a hablar en una conferencia en la división de investigación y estadística de la Centennial Conference, que es una conferencia que se hace anualmente. Y digamos que él va a hablar, va a ser bien interesante, porque digamos que pienso que va a tener siempre incidencia. Acuérdense que Powell es hoy para los mercados lo que era Trump en su momento cuando era presidente. Es el que mueve el mercado. Así que vamos a ver qué tiene por decir. Hay cosas muy importantes, hay datos muy importantes. Pareciera que la economía no está dando buenos resultados. Los datos de empleo no han sido buenos en la economía de los Estados Unidos y eso es una noticia buena para los mercados porque hace que también la Reserva Federal frene un poco la decisión de seguir subiendo las tasas de interés para controlar o bajar la inflación. Una inflación que está un poquito por debajo del 4%, más o menos en 3.7% anualizado. Obviamente muy por debajo del pico que estuvo en algún momento después de la pandemia, por allá por encima del 9%, pero también muy por encima de la meta de la Reserva Federal, el 2%. Por eso para ellos seguir subiendo tal vez las tasas de interés es una estrategia que está sobre la mesa. Sin embargo, cuando la economía ya da signos de que no puede seguir aguantando tasas de interés y sobre todo el empleo es uno de los indicadores más importantes para esa decisión, pues digamos que de alguna manera la Reserva Federal puede estar teniendo o seguir en la pausa de subida de tasas de interés como hizo en la última reunión que tuvieron hasta el 1 de noviembre. Una reunión que, por cierto, fue bastante interesante y la minuta de la reunión a mí me gustaría leerla porque creo que va a tener información sumamente importante para los mercados. Pero también el Banco de Inglaterra y el Banco Europeo no han subido las tasas de interés en la última decisión que tuvieron. Así que bueno, digamos que pareciera que lo que va a decir Powell tanto mañana como el jueves, el jueves también va a estar en Washington, pero en este caso va a hablar en un panel de discusión a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. No es una noticia que la libera ni ya, sino es un panel de discusión. Así que cualquier cosa que se diga ahí va a ser importante. Y esto va a ser en el, ese panel se va a llamar los desafíos monetarios en una economía global en el Jax Pollack Annual Research Conference, que como les digo va a ser en Washington. Así que bueno, va a ser importante entender qué es lo que va a decir Powell en estos dos eventos. Y además hay otros miembros de la FOMC que también van a estar hablando de manera, pues, en otros foros. Así que también va a ser bien importante como hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana, que va a hablar Waller, que va a ser también bastante importante. Pero si vamos a los mercados directamente, nos damos cuenta que, por ejemplo, el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, ha venido bajando fuertemente. Eso es bueno para las acciones. El dólar también ha venido bajando, aunque hoy tiene un ligero repunte. Sin embargo, todavía pareciera que el mercado estuviera indicando que pudiera bajar un poco más, aunque esto pareciera un retroceso para mayor continuación alcista. Vamos a ver qué pasa justamente en este punto. Creo que estamos en una zona de decisión importante. De hecho, los bonos, el rendimiento de los bonos, en este caso, por ejemplo, de dos años, que es el que tú puedes comparar bastante con las tasas de interés. En este caso solemos hacerlo, solemos, nos suele dar una visión de lo que puede venir un ajuste de tasas o si el inversionista está esperando que se suba o que las tasas ya no suben más. Pues en este caso pareciera estar indicando que definitivamente las tasas se van a quedar así un buen rato. Si veo el SP500, voy a verlo primero en una gráfica un poquito más amplia, un poquito más a largo plazo. Vamos a ver una diaria. Nos damos cuenta que el mercado, digamos, de alguna vez tuvo un comeback impresionante, un comeback que no había tenido desde las caídas que estamos teniendo desde el principio de agosto. Pero aparte de ello, es muy probable que el mercado siga subiendo mínimamente hasta el precio de 4.428. En este momento estamos en 4.377. Entonces, eso es importante. De hecho, yo les decía, y para los que lo notaron y los que han seguido mi canal mucho tiempo, ustedes habrán visto aquí como el BOO, que es el índice, es el ETF, donde yo invierto en el SP500 a largo plazo. Vean los videos viejos, sobre todo los que publico los martes y jueves, como siempre ese indicador estuvo ahí, incluso cuando el mercado estaba aquí arriba. Yo les decía que cuando llegara el mercado hoy iba a invertir. Eso fue lo que hice. Volví a invertir, a retomar, a acumular más posiciones de ese índice. Y bueno, en este momento hasta ahora está saliendo bien. Y bueno, eso es importante porque el mercado tuvo una reacción realmente bastante interesante donde estuvieron los compradores. Si vemos aquí el mercado un poco más a corto plazo, miren lo que hizo la semana pasada, una subida realmente impresionante, con mucho mayor ángulo que la bajada. Esto es importante, pero también en este momento está presentando una señal de consolidación, como estarse, como venir en un carro muy rápido y de repente tener que reducir la velocidad en un reductor de velocidad. Bueno, eso se llama en todos los países diferentes. Policías acostados. Bueno, hay de todo. Tope, burro, en fin, hay de todo nombre para ese elemento tan importante cuando uno va conduciendo. Entonces, en ese sentido, parece que haya llegado un reductor de velocidad y está buscando tomar una decisión. Vamos a ver. Todavía el SP500 de una manera un poquito más detallada. Yo les decía que, bueno, el día de ayer en las historias compartí que el mercado estuvo consolidando claramente una zona de resistencia y de soporte y que a la una de la tarde pareciera haber engañados a todos pensando que el mercado iba a bajar. Hice un doble piso y volvió a entrar dentro del canal para cerrar el día. Ahora, en el horario no regular, pareciera que está haciendo lo mismo. Aquí tuvo una especie de engaño. Y lo interesante es que luego de romper, hacer máximos y mínimos más altos, pareciera que está teniendo un retroceso. Vamos a ver si para mayor continuación y logramos llegar a los 4.387. Si el mercado aquí sigue con su estructura alcista, pudiera llegar a 4.387. Y pienso que en este punto, entre los 4.377 y 4.387, pueden venir oportunidades de inversión en largo. ¿Por qué? Porque fíjense que si vemos el perfil de volumen y ustedes, a los que operan, como operamos nosotros en MDC Trading Academy y en MDC Capital Group, se dieron cuenta que el perfil de volumen en las áreas de valor del día viernes fueron 4.387 y 4.364, que prácticamente es la misma distancia que recorrió el precio el día de ayer lunes. Así que los que se dieron cuenta de eso, pudieron haber aprovechado tal vez algunas oportunidades importantes, unos swings muy buenos, a pesar de que seguramente hayan tenido que tener muchísima, pero muchísima paciencia, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si el mercado no logra hacer ese movimiento como mi primer escenario, pues es muy probable que el mercado pueda, si logra pasar los 4.375, 74, es muy probable que logre llegar a los 4.364. Hay 10 puntos también, pero en mi caso no me interesaría tomar entradas en ese punto, preferiría quedarme un poco a la expectativa si logra pasar el precio a los 4.363. Y ahí sí pienso que pudiéramos llegar a los 4.357 y abrirse una oportunidad de invertir en corto de manera importante. Si vemos ahora el S&P 500, pasemos al Nasdaq, si pasamos al índice de la tecnología, a una gráfica diaria, nos damos cuenta que estamos justamente en una resistencia importante, una resistencia donde el mercado va a tomar una decisión de inversión. Si logramos pasarla, ojo, ojo, porque pudiéramos estar llegando a máximos históricos otra vez. Que, ojo, para mí, yo pienso que generalmente el último trimestre del año siempre termina siendo bastante bueno. No siempre, con alta probabilidad termina siendo bastante bueno para los mercados. Y eso es algo que pudiera seguir pasando. Eso es algo que en este 2023 está la expectativa, sobre todo si vuelve a pasar este precio en el que estamos ahorita. Porque si ustedes ven, Frank, miren aquí el ángulo de la subida de todo el año 2023 versus el ángulo de la bajada. Esto pareciera ser un retroceso para mayor continuación. Es más, se lo voy a comprobar aquí claramente trazando un Fibonacci. Dame un segundo aquí. Voy a trazar aquí un Fibo. Voy a quitar este Fibo de aquí. Un segundo. Lo voy a trazar desde aquí. Dame un segundito aquí. Miren cómo. Yo voy a trazar el Fibo justamente de donde empieza este año. ¿Ok? O a finales del año pasado versus donde estamos en el pico. Y miren cómo justamente llega al área del 38%. Cantado, Frank. Cantado. 38% con la línea 200. Tremenda confluencia. Bueno, ahí había un largo realmente bastante importante. Y es lo que estaba buscando. Acuérdense que el Nasdaq ha sido el instrumento que ha manejado la narrativa durante el año 2023. Y lo va a seguir manejando. El índice de tecnología al final termina siendo el futuro. Y no solamente el futuro, sino al final termina siendo el que mueve también el SP500. La ley del pareto. Así que eso realmente es lo que pienso que va a pasar. Mírenlo aquí de una manera un poco más detallada. Yo pienso que el mercado va a seguir subiendo hasta el área de los 15.383 con altísima probabilidad. Ahora vamos a ver el petróleo. ¿Ok? Y eso ha hecho que los mercados, a pesar de tener una situación geopolítica tan tensa, el petróleo haya empezado a descender nuevamente porque los resultados de las economías no están siendo tan buenos. Y eso ha sido bueno para que no suban las tasas de interés, pero bueno, no es bueno para instrumentos como el petróleo. Después de esa subida importante, insisto, con la tensión geopolítica tan fuerte que hay desde todo punto de vista a nivel mundial. Ahora, el oro sí capitalizó. El oro sí subió. ¿Por qué? Una posible expectativa de recesión más los mercados bajando, pues obviamente son dos elementos claramente que benefician el oro. Vamos a ver si este retroceso es para mayor continuación y logramos llegar a los 2.090. En este momento con esa subida no logramos superar los 2.008, 2.007. Así que vamos a ver qué pasa. Creo que esta reacción fue buena, fue productiva. Vamos a ver si logra pasarlo. En el caso de las criptomonedas, sigue siendo una subida lenta, tenue. Ok, pero pienso que pudiéramos estar llegando a los 37.000 con alta probabilidad, por lo menos en este punto. Ethereum justamente llega a la zona de resistencia que tenía alrededor de los 1.900 días y el mercado logra bajar un poquito. Vamos a ver si logra superarlo. Sería súper bueno para ver si logramos superar la barrera de los 2.000 nuevamente. Y en el caso de ADA, también llega justamente a la zona de resistencia que era, está dentro de un Fibonacci que tenía y llega a la zona del 23%. Justamente ahí el mercado se devuelve. Vamos a ver si para mayor continuación. Ojalá, ojalá. Sería muy bonito ver a ADA alrededor de los 0.43. Así que, Frank, varias cosas. Varias cosas aquí porque conversemos. Primero, mañana voy a publicar en el canal el video de acciones, de cómo invertir en acciones fraccionadas. Es decir, cómo invertir con poquito dinero en las acciones. No dejes de verlo porque va a ser importante. Y también en mis historias voy a irle narrando cosas que vea interesantes lo que vaya diciendo Powell. Por otro lado, por otro lado, el jueves con el análisis del premercado, no dejes de verlo porque creo que vamos a tener una situación más clara, sobre todo del mercado a la reacción de lo que vaya a decir Powell, porque el mercado está muy atento a lo que vaya a decir Powell, tanto mañana como el jueves. Y por último, y por último, siempre digo, aquí está, lo puse esta vez en un mensajito, invierte en tu mente. Creo que es la mejor inversión que puedes hacer para poder invertir con conciencia, entendiendo lo que estás haciendo. Y creo que en este canal la información gratuita que te estoy posteando y estoy publicando todo el tiempo es una gran forma de empezar. Es la realidad. No hay excusa para no hacerlo. Así que, Frank, te mando un abrazo, que tengas una buena operativa, un gran día de inversión y nos vemos entonces el día de mañana con ese video de Interactive Broker, de cómo invertir en acciones con poquitísimo dinero. Es decir, si tú quieres comprar, por ejemplo, una acción como Meta, que está alrededor de los 315 dólares y no tienes los 315 dólares, puedes invertir. Si dices, bueno, yo tengo un billete de, tengo un dinerito, tengo 30, 40 dólares y quieres empezar a invertir para que vayas ganando experiencia. Bueno, puedes invertir en la acción de Meta, comprando la fracción de la acción que equivale a esos 30 dólares. Eso se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que el desconocimiento muchas veces hace que limite muchas cosas y nos limite y por eso digo, invierte en tu mente. Porque esa es la forma donde definitivamente vas a poder alcanzar muchísimas cosas y muchísimas de las metas que estás buscando. Pero tienes que aprender y eso es lo más importante. Frank, te mando un abrazo, gran operativa, gran día de inversión. Bye.